Guapetones, el vídeo de hoy lo patrocina Ruscase, es una página de cajas de skin de Rus con el código VOLCANO Tenéis una caja totalmente gratis, han implementado mi propia caja en la página y lo mejor de todo es que sortean skins cada hora también cumpliendo los requisitos También tienen U-grades y batallas de caja donde podéis jugar PvP con otras personas Recordad que estos son los métodos de pago y por cada depósito os regalan tickets y cajas gratis Estas son las cajas, tienen también una skin bastante tocha que te puede tocar y con los tickets podéis participar en los sorteos Estas guantes también os regalan por depósitos y tienen skins muy muy top Muchas gracias a Ruscase por patrocinar este vídeo Yo no veo a nadie No veo a nadie Échame una eringa ¿Eh? Si vos sí que hay alguien ¿Dónde está? En la casa En la casa, sí ¿Dónde la caja? Métela entera, toma Ahí está Qué pesado es, tío Y yo me quedo ¿Dónde? ¿Quién es ese mini? En la la Ojalá llegue aquí, tío Bro, acabo de matar uno con lanza... Acabo de matar uno con lanza pepo Tengo muchos pepos Otra vuelta Otra vuelta, bro Tengo muchísimos pepos, ¿eh, chicos? Vamos de camino, ¿en serio? Sí Enciérrate ahí en la casa, bro Enciérrate en la casa ¿Pero what? ¿Qué hace esto? Se ha subido al techo, ¿eh? Estamos yendo A él te le pasan unas cosas más raras cuando está él solo, tío Tengo muchísimos pepos, ¿eh? Me ha matado, me ha matado, me ha matado ¡Ha salido fuera! ¡Corre, corre! ¡Veja fuego, Rubi! ¡Corre! Sí, sí, voy, voy, voy Pero es que por aquí me voy a comer la puta, Sam Ve por la izquierda, por la izquierda Ve por costa Ha muerto en la tienda, ¿no? Sí Están los dos, están los dos ahí ya, ¿eh? Han entrado, han entrado dentro de la base Están dentro de la base Van a punto de raidear, ¿eh? Deja uno en el techo, uno al techo ya Déjame, déjame, déjame en el techo Me ha matado, ¿eh? Me ha matado, me ha matado Pero da igual Déjalo en el techo, los matáis, chicos Vale Vente aquí a la derecha y te dejo en el... Bueno, no, esto va a ser rico Yo pedí pasar mis rambos Y que mi novio pase más tiempo... ¡Ahí está, la ventana, la ventana! Ha salido, ven aquí Tienen madera y vendas Necesito venda Los dos piqueándome a fuego, tío Joder, tío El cuerpo de este no se lo pueden llevar Está ahí en las ventanas Mira, uno en las ventanas esa, bro Los dos en las ventanas, ¿vale? ¿La has cogido el dos, bolso? Sí, sí, sí Lo he matado, creo Lo he matado ¿Con qué? Le he dado, ¿eh? Le he dado hit No, no la has matado Pues sí Sí, 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 la has matado, la has matado ¡Lo he matado, bro! Buena, buena Vete con el Volca, vete con el Volca para el Eli Que la has matado ¿Dónde estás, dónde estás? Derecha, derecha, derecha Por la costa, derecha Veo el mini Lootea el traje tú, Alberto Pues estoy aquí contigo, estoy aquí contigo Yo voy con doble barrel, bro Vale Súbete Me tiro como un puto loco, ¿eh? Sí, sí Venga, venga, venga Es más, si me pegas una primera pasada Tú vas a saltar ya ¿Cómo vas, cómo vas, bro? ¿Cómo vas? Voy ¡Voy! He caído fuera, bro Me puedes recoger incluso, ¿eh? Me puedes recoger A derecha tú ya estoy, bro Sexo puro Me puedes soltar a mí si quieres en el confort ¿Dónde está el que has matado? 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 Ten cuidado Venía por la izquierda, Rampo Por el 110 ese ¿Pero cuántos pepos está tirando ese tío? No sé, pero es solo uno Deberías de meternos dentro, bro Voy, voy, voy Voy para allá ¡Ponle para allá! El 2x1 ese ¿Estás matado? Sí, sí Joder, tío Rubi, por detrás tienes uno Rubi Es un tieso, es un tieso Me da igual, matalo, bro Me puedes levantar, Rubi Me puedes levantar, bro Me puedes levantar Apunta ahí al 2x1 Tenga, lo tengo cubierto Tengo cubierto El otro lado Está aquí arriba En el coche, ¿vale? En la furgoneta, en la furgoneta Sí, ahora lo que hay que cubrir es el de dentro A ver que no haya salido Sube, sube, sube ya El de la caja está dentro moviéndose A lo mejor puede pillar hasta las ventanas Salta, tira Salta arriba Listo Mata él Muerto, muerto No, no ha muerto ¿Por qué no? ¿Será un naque? No, no Ah, no Sube, sube No lo he matado, eh El 2x1 se de la costa y un tío con todo Muerto, muerto Está muy alto, eh Nos vamos a hacer mucho daño, eh Se me ha caído, tío, el edil Bueno, tenemos el de... Empújame, empújame Me muero, eh Me voy a morir, chicos Me muero, gato, tío Sí, sí Mirad el cuerpo este, ¿vale? He intentado sacarlo, tío Un full, bro Y el del 2x1, ¿qué ha pasado con ese tío al final? Pues está bueno Bro, me está looteando En el agua, en el agua Me ha looteado ¿Qué traje se ha puesto? De médico Cuidado, Rubi, cuidado Cuírate, cuírate Vale, veo Está muy lejos Me está pegando el bus a mí Va por el otro, eh Se van a pegar Le ha dado el arma, tío Son amigos Oh my god Tengo un tío aquí Cuidado, eh Le he visto Ten cuidado Volca, te va Me mata Joder, hermano, tío ¿Tú has muerto? Silencio, please Tienes uno arriba en el armario ¿Muerto el otro? El en el armario, Rubi No sé si se mata el traje de rat Es donde al traje de rat del TC ¿Lo podéis lootear? Alberto está allí, ¿no? No, no, yo tengo cura Yo estoy llegando, bro ¿Muerto? Buena, lo looteo ¿En el lado izquierdo? Sí, sí, lo tengo aquí Voy a ver si tienen escaleras Para ver si puedo subir arriba Vale, pues ahí tengo alma, eh Vale Escucho un tío eso por el agua, Nadal No Es que no voy a ir ni al agua, eh Yo creo que eran tres dentro, eh No solamente dos Sí, eran dos dentro Si yo mate a uno con la vinca Y había dos, pues eran tres Sí, dentro, bro Vale, looteate a este Looteate a este cuerpo Tiene jeringa para mí Yo estoy ahí en 50 segundos, chavales Balas, jeringas Tela Este es el segundo ¿Hasta dónde han llegado las notas? ¿Tenéis algo de luz interesante? No hemos entrado dentro de la casa todavía Ah, me gustame, bro Yo necesito agua, estoy a 10 de hidratación Y no hay por aquí nada Han hecho un boquetón aquí, eh A ver si tengo agua Cuidado con la F1 Bienvenido a la lanada con C-93 Vamos a ser volcados Vale No, bro No veo agua Esa base es bunker cerrada, eh Muerto aquí uno, bro Lootealo, en la puerta, en la puerta En la otra puerta En la de antes, Alberto Vale, voy, 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 voy Rápido Estás tú con la linterna, ¿cierto? Sí, sí, soy yo Dispara No te alumbro Mira, te alumbro ahí el hueco Hijo de puta, tío Está ahí el otro La pole out Son los que le estamos quitando el rayo Le da, le da un semi, eh Ajá Pero no hay otra No hay otra Me ha dado mucho, eh Y yo estoy así de hidratación, eh Han gastado todos los pepos ellos, bro Supongo ¿No voy a entrar adentro? Sí ¿Y qué hay? A ver, déjame entrar Déjame mirar una cosa No hay luz ni nada No ha abierto nada A ver, luz Hay comida, bro Han gastado C4 y todo a fuego, eh A ver, aquí hay armas HMLG Los dos lanzapepos ¿Dónde estás, hijo de puta, bro? Muerto, 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 muerto Los voy a mutear Voy, 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 voy Ya estoy aquí, eh ¿Tienes low, Rubi? Sí, toma Tengo low, tengo low Alberto, te voy a meter, ¿vale? Muerto, me cago en su puta madre Qué susto me ha dado Baja el compounder Muerto, un tieso allí, eh Creo que tiene armas Hay una barca Una barca también hay por allí El heli podemos sacarlo, eh Que lo sepáis El que ha estrellado tú Está ahí abajo Escucha, hay que lutear Los dos lanzapepos De dentro de la casa, eh ¿Eh? Alberto, ven, coge esto Coge este full Te llevo, ¿vale? Dios mío Mini, mini, mini Se estrella Se quiere estrella con nosotros, bro El mini Lleva lanzapepos y todo, eh Salta arriba Salta arriba Augi 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 Le he dado tres más, bro No le he matado Mételo, metelo Vale, te recojo, Rubi Tiene lanzapepos, bro, eh Nos tenemos que ir ya de aquí Yo ya no me voy a poder Quedate aquí, bro Hasta ahí, oído Rubi Os lleváis los lanzapepos Quedate ahí Vamos, ya los llevamos, bro Es que voy a dos de hidratación No me voy a poder mover A ver que si para los volamos Cuidado, cuidado, cuidado Pero como me da Me vuelve a dar No nos coge No nos cogen, bro Tranquilo Cuatro seringos me queda No nos cogen, bro Te tapo, te tapo, te tapo Te tapo Se senta Es para mí a la X, eh Estoy muy tocado Me voy a meter por los árboles, bro No me lo puedo creer, bro No me lo puedo creer, bro Ha explotado, tío Dios mío, hermano OMG Yo tengo armas para vosotros Eh, tengo aquí una Tommy Esconderos, esconderos Yo estoy escondido, yo estoy escondido A ver si estampa Yo voy de tieso, ¿vale? Y ese voltazo Me han pegado un voltazo, bro ¿De dónde? Vienen, vienen, vienen Vienen los del Eli, eh Van de la mano arriba Me matan, bro Muerto, muerto Muerto, muerto Se lo ha dejado tocado, bro Lleva cuatro el de arriba Tengo cooldown, tío Oh, Dios mío, bro Me matan, eh Podéis venir en mi posse No llegamos ni de coña Estamos muy lejos Dale, bro Písale, písale Se ha rebalado A ver, a ver, a ver A ver si voy a llegar a marear Me viene otra vez Se han doteado, eh Tienes que vivir cerca ¿Dónde está? Ahí, ahí debajo Seguí a fuego En el 2x1 En el 2x1 ese Que le ha disparado Ahí, ahí, en ese, en ese, bro Muerto Ahí, ese, muerto Bueno, bueno Yo me estoy volviendo loco, bro Ahí, bro En el 2x1 Tienen que vivir al lado Ha despauneado, bro Ha despauneado ¡HOLO! Tarjeta y todo ¡HOLO! A ver Quiero verlo, bro Mételo en su cuerpo Que lo vea Bien Ahí lo tiene Mira, mira, mira esto, eh ¡Oh! Escucha, ¿le has pillado el arma ese? Yo no la he pillado, eh ¡Oh! Me cojo todo esto y me voy para allá Mira ¡Oh! Y al supermarque Y reciclamos Y la reciclamos Toma Vamos a reciclar ¡Vámonos, primo! ¡No me gringuilla! Perdón No me gringuilla Toma, vamos a reciclamos ¡Uno! Vamos a reciclamos ¡Torantes! ¡Menos mal que teníamos la B! ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Vamos? ¡Llegamos rápido, eh! ¡Esta sea, esta sea! ¡Ve haciendo un escalado! Tuvías 89 de vida, tu. Que son explosivos. Paralo por aquí ya. Paralo por aquí que no los escuches. ¿Es la de arriba, la torre? Creo que sí. Sí, sí. La puerta está abierta, eh. A ver, a la izquierda yo, eh. Voy yo por aquí. Voy full en Nicky yo, ¿vale? Tengo F1, eh, bro. Están poniendo puertas. Han llegado al armario. Ya han puesto una puerta. Muerto. Ha cerrado, eh. Muertos. Muertos todos. Cambia el code. Cambia el code. Ah, la acabas de poner, eh. Déjame, déjame la acá. Vale, todo aquí, todo aquí, chicos. Oh, Dios mío. Lutear, lutear. Limpio lista, limpio lista. Tengo misiles, eh. A tope de misiles, bro. A tope de misiles. Hacer puertas, yo. Puedo hacer puertas, puedo hacer puertas. Vale, vale. La tengo ya, la tengo ya. Simple o doble, simple o doble. Simple. Doble, doble, doble. Listo, listo, la tengo ya. Madera, madera, madera. He cambiado yo la lista. Oh, cuánto lobo, bro. Ponla aquí, bro. Ahí. 25 segundos. Un segundo. Tengo, tengo, tengo el code. Tengo el code. Álselo. No puedo, no tiene el armario. Chicos, que esta puerta, esta puerta no la cierran. Hay que poner por fuera. Construir aquí rápido. Construir aquí rápido. Venga. Construir, construir. Habéis limpiado lista, tío. Yo no. Yo no la he limpiado, bro. Yo ni siquiera me he automático. No tengo madera, eh. Están fuera ya, eh. Nos va a cerrar la puerta. Salid. Pues, Volca, chilea un poco, bro. Bro, pero es que nos van a construir. Si es que no puedo, no me lo me cerré. ¿Cómo te van a construir, Volca? Bro, esta puerta es de ellos, ¿vale? Esta. Ok. Están ya fuera. Pero estos yo creo que no son ellos. No podemos salir, si es que están fuera. Ya nada, ya nada. No, ya nada. Poner más puertas adentro. Tengo yo todos los misiles y todo. Da igual que ellos cierren esa. Pues rompe esa puerta. Métale un pep a esa y ponemos otra. Y explosiva. Mira el hueco. Mira, tú has visto... Yo he visto una caja aquí llena de los, bro. No. M2, M2-49. Poner más puertas, eh, que nos van a entrar, chavales. Joder, ¿no? Todo lo que hay aquí. Ya salió la Petro. Ya hemos rideado, chavales. Vaya counter ride, es lindísimo, eh. Yo me había asomado la cabecita y lo volaba en primera. Pues rompe la puerta esa, Alberto. Ni daño. Listo, no le ha hecho ni daño. Debe entrar en la explosiva. Vale. Tengo yo puerta, eh. Ahora la pongo. Tengo yo el poder, tengo yo el poder. Bien. Los de afuera no eran ellos, creo, eh. Pues, chavales, GG, ¿no? Sí. Ahí viene. Vale. Venga, vamos, preparados, chicos. Coger cajas, coger cajas. Vamos a moverlo arriba, que van a petar por aquí. Coger cajas. ¿Por dónde van a petar? Han petado. No, 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 imposible. Aquí hay honeycomb, bro. Eh, eh, han abierto, han abierto, bro, han abierto. ¿Dónde? O sea, tienen todo abierto, aquí arriba. ¿Cómo? Tenéis que poner una pared ahí, tenéis que construir una pared. Vale, vale, pared ya. Voy, 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 voy. ¿Te encargas tú, eh? Sí. ¿Madera? Yo me he metido en la habitación de al lado, ¿vale? ¿Madera? No hay madera. No lo encuentro, no hay madera. Pues está liada la manta. Pues están los notas. Abajo. Cerrado. ¡Wuah! 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 Cuando había asomado y había visto esa abierta. ¡Hostia puta, me he quedado loco! ¡Wuah! Las puertas, las puertas. ¡Deja de pasar, deja de pasar! ¡Deja de pasar! Pero, bro, cuidado con nuestras puertas. ¡Más atada a mí también, bro! ¡Más atada a mí también, bro! Pero, bro, ese pepo le habrá hecho daño. ¡Sosotros no habéis visto! ¡Cosa más extraña del mundo! ¡Sí, sí! ¡¿Cómo?! ¡Sí, sí! ¡Info! ¡Info me he grifeado, ¿vale? ¡Me acabo de grifear aquí! ¡Más atada con el pepo a través del pecho! ¿Con su pepo o con el mío? ¡Con el suyo a través del pecho! Es que yo lo sabía que iban a venir a raidear. O sea, yo lo sabía, pero de cajón. ¡Chinen roqueteando! Mira, bro, te hago la idea. He grifeado esto, ven. Ven, ven aquí. He grifeado eso a metal, ¿vale? Para que no pase. Si lo metemos HQ, no salimos. ¿Ok? Esta puerta la he cambiado, me la he prendido. ¿Cuántos son ellos? Mira, te digo una cosa. Mejoro a eso. Voy a meterle un pepo aquí y voy a poner otra de HQ. Y ya sí que sí, no entra aquí ni Dios. Espera, aquí tienes, aquí tienes 45 explosivas. Dame. Ahí, en la caja de arriba de izquierda. Aquí. ¡Let's go! Ha roto los... Puedo demoler, puedo demoler, bro. Demolo y te quedas cubriendo, ¿vale? A ver, escucha. Vale. ¿Listo? Arriba, ¿eh? Vale. Entra. Métete, métete un momento. Vale. Escucha, le metemos un misil. Mira, hacemos lo mismo... Estoy con tres de agua, ¿vale? Escúchame. ¿Hay puto loco? No, no hay puto loco, no hay puto loco. Vamos a hacer lo mismo. Ábreme, ábreme. Abro. Me ha pegado a doble voz, chabro. Vale. Debajo del suelo. Vale. Vale, si fuera yo, abajo. Muerto. ¿Has matado a uno full? Sí. Yo les estoy por su espalda, o sea... Me ha matado a otro. No habrá ahí la puerta de HQ, ¿vale? Muerto el de arriba. ¿Buena? Pues ya están todos. Buena. Buena, buena, buena. Buena. Ay, joder.